Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se puede obtener experimentalmente la impedancia, tanto lo que es el módulo como la fase, de un circuito RC, como este de aquí. Este circuito RC que consiste en una resistencia y un condensador en serie, cuando lo alimentamos con corriente alterna, para lo cual vamos a utilizar este generador de impulsos o de señales que nos va a generar una corriente alterna. Como decía, cuando lo alimentamos con una corriente alterna, la intensidad que recorre el circuito sufre un desfase entre la señal de entrada, la tensión de entrada dada por el generador y la intensidad que recorre el circuito, hay un desfase temporal, un alguno de desfase que podemos medir con el osciloscopio. Por otro lado, también la intensidad pico-pico de la señal de corriente y el voltaje pico-pico de entrada están relacionados por el módulo de la impedancia. Ambos valores vamos a poder medirlos utilizando el osciloscopio. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es desmontar el circuito siguiendo el esquema del guión. Primero montaremos lo que es el circuito y después las señales que van a entrar en los distintos canales del osciloscopio. Siguiendo el circuito, por ejemplo, pues vamos del generador a la entrada de... hay que respetar las tierras, entonces podemos montarlo en un sentido o en otro del circuito respetando las tierras. La tierra está marcada en negro en todas las conexiones y está marcada con el símbolo de tierra en el esquema. Entonces, de la parte de señal, no de la tierra, vamos al condensador. La corriente circularía por aquí, por ejemplo, en este sentido, pasa por el condensador, luego pasa por la resistencia y vuelve a la tierra. Este sería el circuito. Por otro lado, vamos a medir con el osciloscopio dos señales. Como decía, una que es la entrada del generador que irá al canal 1 y otra que será la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, que es proporcional a la intensidad. Entonces nos va a dar una medida de la intensidad. Y esa irá al canal 2. Pues bien, entonces, queremos la señal que sale del generador en el canal 1, lo conectamos, como decía antes, respetando la tierra, tierra con tierra, y luego la otra conexión. Y aquí deberíamos ver ya la señal en el canal amarillo del generador. Una onda sinusoidal. Por último, conectamos a la otra entrada del osciloscopio la resistencia. Igual respetando las tierras, como este es el punto de tierra, conecto la tierra ahí, y la otra señal aquí. Y tengo en el canal azul una señal, que es la diferencia de potencial entre la resistencia, que es proporcional a la intensidad que recorre el circuito. En primer lugar, tenemos que fijar una frecuencia de la señal de entrada. Podemos controlarla con el generador de señales y ajustar a una frecuencia que nos interese, por ejemplo, 100 Hz. Hay distintos modelos, pero todos suelen tener un control de la frecuencia y luego unos botones para cambiar de escala para seguir aumentando la frecuencia. Por ejemplo, aquí llegamos al máximo de esta escala, 197, y en la siguiente ya podemos ir a los miles de hercios. Aquí podéis ver claramente las dos señales. En amarillo la señal del generador, en azul la señal de la intensidad de corriente. Bueno, proporciona la intensidad de corriente que circula por el circuito, es decir, la tensión entre las patas de la resistencia. Y podéis observar el desfase temporal, que podemos medir para sacar la fase de la impedancia, y también la diferencia de amplitud pico-pico de las dos señales que tendremos que medir, para sacar el módulo de la impedancia. Además, es conveniente o hay que medir también el periodo de las señales para obtener la frecuencia, de modo similar al que se hace en la práctica 19A. Voy a enseñaros, hay tres maneras posibles de medir con estos osciloscopios digitales. Podéis usar la que hayáis usado en la práctica 19A o la que os recomiende vuestro profesor. Yo os voy a enseñar las tres para que podáis elegir. La primera de ellas es, bueno, en cualquiera de los tres métodos es conveniente que uno ajuste la escala del canal que va a medir a la más grande posible, que la figura esté la más grande posible para tener la mayor precisión. Es importante también para el desfase, sobre todo, que ambas señales estén centradas verticalmente en el cero, que podéis hacer con el control de la posición vertical o pulsando el botón, como sabéis. Bueno, yo os voy a enseñar a medir el desfase. Por ejemplo, entre las dos señales, según el guión hay que medir el desfase de tiempo. El tiempo corresponde a esta posición. La diferencia de tiempo entre esta posición, cuando el amarillo cruza hacia arriba, y esta otra posición, cuando el azul cruza también hacia arriba. Entonces, una posible manera es contar las divisiones de pantalla de uno a otro, y sabiendo que tenemos aquí la escala de tiempo dos milisegundos, un cuadrado grande corresponde a dos milisegundos, y luego tenemos divisiones pequeñas de un quinto de eso, contando las divisiones podemos obtener la diferencia de tiempos. Otra manera es utilizar los cursores. Los cursores se utilizan con la tecla cursor, lógicamente, y nos permite controlar estas dos líneas, situarlas en las posiciones que queremos medir, la diferencia de posiciones, y la lectura nos da, este delta x, nos da directamente el valor en milisegundos. Entonces, seleccionamos, por ejemplo, el tipo de medida, tiempo, si queremos medirla en el eje de tiempo, o tensión, si queremos medir en el eje vertical de tensión. Voy a hacer el de tiempo, el de tensiones sería igual. Con estos dos botones, cursor A y cursor B, podemos seleccionar cual queremos mover, o mover los dos a la vez, o solo el A, por ejemplo. El A es el blanco, si no recuerdo mal. Efectivamente, situamos, por ejemplo, el blanco aquí, en este cruce, y ahora seleccionamos el B, y lo situamos en el otro cruce. Inmediatamente, la lectura nos da el desfase. En este caso, 2,32 milisegundos. Otra ventaja del cursor, aparte de que es muy cómoda, porque no hay que contar cuadritos, es que nos permite evaluar un poco cuál es el error que estamos cometiendo en esta medida. Uno podría pensar que el error está en la última cifra que nos da el aparato, pero bueno, podemos ver que el cursor tiene pequeños saltos, y el salto más pequeño, en este caso, que da, son 0,08 milisegundos. Entonces, yo recomendaría tomar eso como error, porque es muy difícil distinguir si el corte está aquí, aquí, aquí o aquí. Entonces, al menos tenemos una incertidumbre de esos ocho centésimas de milisegundos. La última manera de medir es utilizar la medida digital, que el aparato nos da directamente la medida, pero esa es la más cómoda de todas, pero tiene la desventaja de que es más difícil estimar la incertidumbre. De todas maneras, os la enseño para que sepáis cómo se hace. Bueno, tenemos que poner, si queremos medir tensión o tiempo, vamos a hacer de nuevo la medida de tiempo. Primero voy a limpiar todas las valores que aparecen ahí. Doy tiempo, y aquí tenemos que seleccionar qué es lo que queremos. Vamos hasta estas medidas de atraso, atraso 1,2 o atraso 2,1. En la subida, en la bajada, etc. Vamos a poner atraso 1,2, me da igual si 1,2 es lo que queremos, y en la subida, ¿de acuerdo? Porque si no, nos puede dar este atraso que está relacionado, pero no es el mismo que viene en la fórmula, que tenemos que utilizar en la fórmula. Entonces, utilizamos, a ver si lo selecciono bien, atraso 1,2 en la subida. Y nos da una medida aquí directamente, que, bueno, me he equivocado, pero así aprendéis está bien, porque uno se da cuenta, ¿veis? No tiene nada que ver este número con este de aquí. Así que debemos de haber seleccionado algo más. Vamos a intentar el otro tipo de atraso, para ver cuál es el correcto. Bien, ahí lo tenéis. Este es el que corresponde con este. 2,24 milisegundos, que además tiene sentido porque la escala de tiempo ya nos está diciendo que aproximadamente son 2 milisegundos, ¿vale? Porque es algo más de un cuadrado de la división de pantalla. Con lo cual, con eso podéis descartar este número y decidir que ese es el correcto, ¿de acuerdo? Sobre la incertidumbre de la medida automática, bueno, pues ahí lo habéis visto. Aunque nos da tres decimales, pues cuando hay una pequeña oscilación, también el único que se mueve es el segundo decimal y además se mueve en unidades, en cuatro unidades. Así que más bien la incertidumbre sería esa y no 0,001 milisegundos. Otra manera de estimarlo es mover ligeramente, lo menos que se pueda, la frecuencia del generador de frecuencias, por ejemplo, de la medida automática, por ejemplo, para que cambie un poco esa medida de desfase y ver cuándo obtenemos cuál es la diferencia más pequeña que obtenemos. Ahí lo habéis visto, bueno, vuelve a ser entre 4 y 6 centésimas. Entonces por ahí estaría la incertidumbre real de esta medida automática y no en la última cifra que enseño. Para concluir, recordad que tenéis que hacer las medidas que tenéis que hacer según la hoja de datos son el periodo de la señal, de cualquiera de las dos es el mismo, el voltaje del generador de pico a pico, el voltaje en la resistencia de pico a pico y el desfase temporal entre estos dos puntos. ¡Gracias!